Tenemos, por un lado, un candidato que va a perder, y los mismos demócratas dicen que va a perder. En Washington, por ejemplo, tú tienes conversaciones, todos son demócratas, ¿no? Usted vive en Washington. Sí, sí, sí. Usted vive en Washington. Ajá. Entonces todos dicen, híjoles, ¿por qué? ¿Es que no había otra persona? ¿Es que no había otra persona que no fuera Biden? Hay todo también un esquema que de alguna forma está facilitando estas migraciones. La OIM, Naciones Unidas, todas estas organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Estas ONGs que reciben financiamiento de todas las fundaciones más importantes, no solamente solos, no solamente la Open Society. Porque quien más se beneficia de la mano de obra barata, de la mano de obra esclava, son las grandes corporaciones. Obama deportó a cientos de miles de personas, no creo que sean todos delincuentes. No, pero sí personas grandes. Obama tenía, y de hecho eso lo filtró Breitbart News, tenía prioridades de deportación. ICE existe y sí se deportan muchas personas, pero no deportan a los jóvenes ni a los que buscan asilo. O sea, alguno que otro sí, claro que lo deportan. Pero finalmente parece ser, y esto sí deberíamos de probarlo, que las deportaciones o el grueso de las deportaciones se dan a las personas ya más viejas, que pues ya no sirven para la sociedad, o a los que llegan a estar en cárceles. Y este, o sea, esas prioridades de deportación. Pero como a las personas, me está diciendo que el humanitario Obama deportaba a los hispanos indocumentados de mayor edad porque ya no les servían como mano de obra barata. ¿Por qué crees que están entrando tantos menores migrantes sin acompañamiento? ¿Por qué crees que de repente, de repente se explotan las peticiones de asilo? Y ahorita está roto el sistema migratorio, está roto el sistema de asilo y no hay manera de solucionar. A continuación, un informe periodístico y un análisis de crítica cultural que cumple con los más estrictos parámetros de contenido educativo, informativo y documental de esta plataforma. ¿Gana Trump las elecciones en Estados Unidos desde su punto de vista? ¿Va a ser el próximo presidente? Pues todo indica, ¿no? O sea, hasta la CNN ya se dijo Farid Zakaria, ¿no? Ya hizo una explicación muy contundente, muy bien argumentado, este, cómo ganaría Trump. A menos de que lo maten o le dan un infarto, que como bien dices tú, todo puede pasar. Pero al parecer todo señala que Trump, es que tampoco Estados Unidos puede con esto. Es lo mismo como con Xochitl Galvez, ¿no? Tenemos, por un lado, un candidato que va a perder y los mismos demócratas dicen que va a perder. En Washington, por ejemplo, tú tienes conversaciones, todos son demócratas, ¿no? Usted vive en Washington. Sí, sí, sí. Usted vive en Washington. Ajá. Entonces todos dicen, híjoles, ¿por qué? ¿Es que no había otra persona? ¿Es que no había otra persona que no fuera Biden? O sea, todo el mundo está desencantado. En el último momento alguien distinto en la Convención Nacional Demócrata Biden dice, yo renuncio, me sacrifico por mi pueblo, si creen que lo mejor es otro candidato, me voy. ¿Pero quién va a ser? O sea, Nico, ¿quién sería la opción? O sea, no hay nadie. No, yo estoy de acuerdo, pero bueno, están los que dicen Michelle Obama, Gavin Newsom. Michelle Obama no va a ser, te voy a decir por qué. ¿Tú crees que los estadounidenses, con todo el racismo que hay, van a volver a querer a una presidenta afroamericana? Obviamente no, el racismo está tan enraizado en los Estados Unidos que ellos sienten que ya cubrieron su cuota de minoría. Así es, así es. ¿Usted piensa que esa es la realidad actual de Estados Unidos? Yo nunca pensé que Barack Obama iba a ser el presidente de los Estados Unidos. Hubo una operación de ingeniería social impresionante para que Barack Obama fuera presidente de Estados Unidos. Conociendo un poco la mentalidad, la ideología, la idiosincrasia del estadounidense. O sea, pues un país segregado, ¿no? O sea, una guerra civil que nunca se llegó y se ha llegado a... Todas las personas con las que yo hablo en Washington, que la mayor parte de ellas son demócratas, ¿no? Es una ciudad meramente demócrata. Y yo veo mucho desencanto. O sea, el hecho... No vamos a saber, porque Estados Unidos es un país donde las cosas pueden pasar y no... Hemos visto que las encuestas a veces no reflejan la realidad, o sea, lo que va a pasar, ¿no? Y no es porque no se quieran hacer bien, sino pues, la verdad, las encuestadoras deben de hacer las cosas bien porque son empresas al final de cuentas. Pero yo sí veo que, además de las encuestas, hay un desencanto entre los demócratas muy importante por Biden. Y me da la impresión de que sí no van a participar muchos demócratas en la elección y no van a ir a votar. Y veo que ya... O capaz lo votan a Kennedy Jr., que no nos olvidemos que te lo tienen de candidato a Kennedy Jr. Es un personaje interesante, pero creo que en este momento... Es que es un personaje muy interesante. Es decir, los demócratas que no votan a Biden quizás votan a Kennedy Jr. Es una posibilidad, ¿no? Es que más bien él es como... A mí me parece más bien que le quitaría votos a Trump. A mí me parece mucho más votos a Trump, ¿no? Porque además ha jugado este juego de yo soy más bien como disidencia, ¿no? Pero es una disidencia súper controlada, una persona de la élite, un megaambientalista, no, no, un hipócrita total, ¿no? O sea, cuando la gente habla de disidencia controlada, a mí no me gusta estar hablando de eso, porque me parece un término que a veces de las cuales se abusa, ¿no? Que tú y yo podemos ser disidencia controlada también, porque todo el mundo que tiene una visión un poco crítica podría hacer eso. Pero yo sí creo que él podría hacer una disidencia controlada por quién es y, bueno, todas estas familias, estos grupos de poder y... Sí, a ver, vamos a estar claros. Tiene, él dice que la CIA mató a su tío, lo cual es medianamente cierto, pero tiene a la mujer, digamos la que sería la mujer de su hijo, que es de la CIA y es la jefa de recaudación de la campaña. Lleva de candidata y vicepresidenta a la ex mujer de uno de los fundadores y dueños de Google, que es una de las grandes tecnócratas millonarias de Silicon Valley. Fin. Y quería meter presos a los negacionistas del cambio climático. O sea, menos mal, libertad para criticar cuestiones sanitarias, pero no se puede cuestionar lo ambiental. Él era partidario de encarcelar a la gente que no comparte el relato oficial sobre el tema ecología. Bueno, ya, con eso es suficiente. No más pruebas, su señoría. No, y además ha hecho una mala campaña. De los Ángeles Times, que realmente hay demócratas, hay todo un perfil de gente que tiene 40, 50 años, que son centroizquierdistas, pero que le gusta, no le gustan los impuestos altos de Biden, el gasto excesivo de Biden, que no le gusta cómo está el tema de la seguridad, pero que no le van, no van a votar a Trump y lo van a votar a Kennedy Jr. Leí que hay una atmósfera ahí de puntos para Kennedy Jr. Pero bueno. ¿Ah, sí? ¿Que los de 40, 50 votarían por Kennedy Jr.? Claro, que hay un perfil de votante demócrata, que es muy californiano, supongo, porque el artículo es de los Ángeles Times, que les gusta, no sé, la comida natural, que van a gimnasios caros, que tienen 40, 50 años, que no son votantes ni muy grandes, que son demócratas, que van por Biden seguro, ni muy jóvenes, que incluso algunos están indignados por Palestina, pero que son gente emprendedora, que no le gustan los impuestos altos ni el gasto social de Biden, pero son progresistas en temas sociales y demás, y que esa gente, por ejemplo, votaría a Robert Kennedy Jr. y es lo que sustenta que tenga, según algunas encuestas, 8 puntos o 6 puntos, que es mucho para hacer un tercer partido en Estados Unidos. Sí, pero por el... Uy, entonces está peor. Porque casi ningún conspirano, o sea, casi ningún conspirativo o persona volcada contra el sistema va a preferir a Kennedy Jr. que a Trump. Están todos ya con Trump, están en el país de Trump. Todos, todos, es cierto. Así que, ¿de dónde saca los puntos de las encuestas? Bueno, o va a ser un desastre y las encuestas se equivocaron, y capaz saca dos puntos, tres puntos, o también le va a sacar a Biden, le sacará un poquito a Trump y le sacará un poco a Biden también, ¿no? Sí, por eso te decía que me parece una... No él como persona, o sea, sino me parece una pieza del ajedrez muy importante, que no sé bien qué papel va a jugar, pero está ahí por algo, y probablemente sí es como bien dices, ¿no? Todavía más para consolidar la victoria del trumpismo, ¿no? Del proyecto América First. Y Trump estuvo en un meeting libertarian, entre comillas, diciendo yo quiero meter un libertarian en mi gabinete, un libertario en mi gabinete, comillas, pero le digo que igual los del libertarian party son mejores los de Estados Unidos que Milley, pero seguro, ¿eh? Mil veces mejor. Seguro, seguro. Mil veces, son totalmente antiguerra, antiimperialista, tal. Sí, 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 quiero hacer muy bien en eso, sí. Son un partido de porquería, pero de todas maneras son mil veces que la copia es falsificada, son mil veces mejores que la copia es falsificada del Imperio Sur. Ah, claro. Bueno, Trump dijo que quiere meter uno en el gabinete para no cometer, no tener el mismo problema, la misma merma que tuvo en elecciones pasadas, donde tiene tres puntitos, dos puntitos por derecha que se le van al candidato libertario. Lo abuchearon, lo abuchearon. Sí, no, 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 es que no lo quieren, es que no lo quieren, no lo quieren, o sea... Pero creo que lo va a lograr el tipo igual, ¿eh? Creo que va a meter a un alguno que compre de ahí, además los del Libertarian Party son la mesa de saldo del Partido Republicano. Cuando Ron Paul ya no llegó más lejos en el Partido Republicano, que su escaño de diputado, que estuvo 40 años ahí y no logró nada, fue de candidato presidencial del Libertarian Party. Gary Johnson, que fue gobernador también cuando cumplió su ciclo en Nuevo México, republicano, se fue de candidato del Libertarian Party. ¿Cómo para contarle a los nietos fue candidato presidencial? Mira, sí, pero... Capaz Trump pone uno a un Libertarian, entre comillas, en el gabinete, e incluso le fracciona los votos, los poquitos votos que tienen, o sea, están jugando bien los republicanos, me daría la impresión estratégica. Puede ser que sí, pero no le fue bien en esa... Y no me sorprendió, porque una cosa es el Libertarian Party, ¿no? Pero la masa crítica, ¿no? La base de apoyo. Por ejemplo, en los temas de donde Trump tiene fortaleza, ellos están... Ellos tienen posiciones bien interesantes, ¿eh? Yo he tenido algunos... La otra vez estuve en un evento del Cato y participé porque me invitaron. En todo el tema de México, ¿no? Y de la intervención, ellos están en contra completamente. O sea, ellos... Y el tema migratorio están completamente en contra de Trump. O sea, completamente. O sea, en el tema migratorio, ellos son casi, casi como... O sea, los más demócratas, ¿no? O sea, open borders. Es ahí donde... Pero sí, por supuesto, que la ideología liberal es eso. Es como yo, yo tengo esa postura. Yo soy más flexible, incluso en temas migratorios. Creo que usted, que es más progresista, era por lo menos la extracción más progresista. Sí, obviamente. O sea, totalmente drogas, totalmente libres. Fronteras totalmente libres. Es el programa básico del liberalismo. De ahí a que puedan cumplir nada, no van a cumplir nada nunca, pero bueno. Sí, solamente las armas, ¿no? Un poco, no sé. Además Trump, el gasto es brutal. La deuda pública de Estados Unidos subió muchísimo. No tanto como con Biden, pero bueno. Vaya uno a saber si Biden, si Trump no termina superando los récords de Biden y quebrando al país. Porque la dinámica es esa. Gastar, gastar, gastar. El proteccionismo de Trump totalmente en contra del programa de Libertarian Party, etc. Pero mire que muchos de los más radicalizados, entre comillas, de los Libertarian, después son totalmente incongruentes, incoherentes e inconsistentes. Y personajes como Liu Rockwell, el Mrs. Institute, que son teóricamente anarcocapitalistas, son todos bastante pro-Trump. E incluso hasta piden voto por Trump contra el Libertarian Party. O sea, los más radicalizados referentes terminan apoyando a Trump, que es más incongruente aún. Sí, tú conoces mejor de eso, pero la idea que yo tengo dentro de Washington y los think tanks y las personas con las que tengo relación, porque también tengo alguna relación por la universidad, vamos, son súper anti-Trump. Súper anti-Trump. O sea, y por temas básicos de America First. O sea, por dos pilares fuertes, que es el tema migratorio y el tema de la frontera y la relación con México y el narcotráfico, el tema de las drogas. Este, porque, porque Trump sí tiene ahí una cosa muy, muy importante de la, de hecho, toda esta narrativa de la crisis, de la, este, de la epidemia de los opiáceos y opioides. Entonces, él, él, él le metió muy duro a eso, la crisis del fentanilo, México, la intervención. De hecho, a mí me invitaron a participar en un evento muy importante sobre, sobre eso. O sea, Keito. Y, y no es nada más Keito, sino es la gente pensante, ¿no? Los libertarios. Me parece a mí muy interesante este pensamiento, ¿no? Cuando, cuando se es congruente, me parece muy interesante, porque son los temas que a mí me importan y, y tengo posiciones muy, muy fuertes. Y me dicen, ¿por qué te llevas con ellos? Pues, porque tienen posturas en la cuestión migratoria muy consistentes y ni siquiera tan, o no, ni siquiera tan open borders como, como Soros, ¿eh? Sino más bien una postura de, de, no de open borders, pero una postura de, porque se llaman vías legales a la migración. Y la migración como una oportunidad, los reportes más pro-migrantes, más bien hechos, los hace, los hace, los hace, los hace. El Keito Institute. Claro, totalmente, totalmente. Y la parte también de, de la, este, pues de la relación con México. Pero si los Estados Unidos necesitan de los migrantes como, como el ser humano necesita agua. A ver, o sea, todo es una hipocresía brutal. O sea, cuando fueron las caravanas, cuando fue el trumpismo, o sea, seguían, eh, dándole entrada a los migrantes, pero no los quieren legales. Quieren mano de obra, eh, esclava. Sí, amenazados con que se lo llevan, lo van a deportar, además. Sí, pero no los deportan, o sea, deportan a los viejos. Exacto, pero es terrible, es un régimen terrorista. Los quieren ahí y, y explotados y atemorizados y amenazados con que lo van a deportar. O sea, ahí es, es una, sí, medido así puede ser considerado una continuación de la esclavitud. Mira, bien paga, porque esa gente está mejor ahí que en sus países de origen, por algo está ahí, porque los Estados Unidos los depredaron, porque los Estados Unidos le pusieron dictadura, guerrilla, le sacaron todos los recursos, los tuvieron directamente con la United Free Company en un régimen de explotación feudal. Pero ahora es de todo el mundo, Nico, ahora es Francia, Inglaterra, este, Holanda. ¿Por qué? Porque estamos viendo, estamos viendo personas del continente africano, ucranianos, rusos, chinos, indios, Bangladesh, gente de Bangladesh, de todas partes del mundo. Y tú crees que eso solamente es así, pues hay todo también un esquema que, 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 que de alguna forma está facilitando estas migraciones. La OIM, Naciones Unidas, la, todos estos, estas organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Estas ONGs que, que reciben financiamiento de todas las fundaciones más importantes, no solamente solos, no solamente es la Open Society, sino es una, es una, este, pues todas esas fundaciones, pues son los grandes capitales, ¿no? Y, y el tema, aquí, aquí yo creo que los dos operan bajo la misma lógica, ¿no? Y ahí es donde, donde quienes creen en Trump, pienso que no tienen razón de, de creerlo. Porque, por un lado, Trump está ayudando a que se consoliden dos cosas, dos proyectos. DACA, que son, es acción diferida a la deportación, que es, que es la, que es el timo más grande del mundo. Que, o sea, es DACA o nada, pues mejor, si soy progresista, defiendo DACA. O sea, si soy progresista, defiendo la entrada vía petición de asilo. Eso es lo que están defendiendo los progresistas. Están defendiendo el esquema que las élites generaron jugándole al anti, 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 este, anti-imigrante versus el, 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 fronteras abiertas. De eso se trata esto. Y al final es la política más grotesca, más hipócrita, más explotadora. A ver, explíqueme un poquito más, por favor. Sí, porque por un lado, Donald Trump dice, yo no quiero migrantes, ¿no? Yo no quiero migrantes. Y por el otro lado, voy a cerrar la frontera. Pero voy a seguir cumpliendo con lo que, por lo que me dice, pues, el sistema migratorio. Y no lo quiero arreglar. Porque ya hay una, este, hay, ya hay un proyecto de reforma comprensiva migratoria. Que empezaron Kennedy y McCain, que, que, o sea, finalmente fue bipartidista. Kennedy, muertos, demócrata, senador demócrata histórico, el único hermano de los, de los Kennedy que no lo mataron. Y McCain, que era este íntimo también de Biden, republicano, veterano, el de bom, 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 irán. Exactamente, exactamente. Otro tipo completamente incongruente. Curbio, oscuro, un desastre. Y murió como si fuera un, un héroe porque, según esto, pues, no quería Trump y era del Partido Republicano, ¿no? Pero al final ellos hacen una reforma migratoria comprensiva porque el sistema migratorio está roto y, bueno, nadie quiere, porque el jugarle al, al proyecto antimigrante rompe cualquier posibilidad de dar cabida y darle la legalidad y las, y, y, y crear estas vías legales que supuestamente serían muy beneficiosas para los Estados Unidos. Porque serían beneficiosas para los Estados Unidos no solamente porque serían beneficiosas, o sea, darían beneficio a los migrantes, sino que también se tendría un mejor control. Pero cuando eso no se puede, esto va a beneficiar a las élites. Porque quien más se beneficia de la mano de obra barata, de la mano de obra, este, esclava, pues son las grandes corporaciones. Porque ellos están haciendo, no solamente están haciéndole de, este, de dejar dinero, pero finalmente ellos están entre esas grandes compañías. Y continuar con este sistema de asilo permite que los migrantes, menores migrantes indocumentados, que es la mano de obra que les interesa ahora, jóvenes para que trabajen y para que, este, se sigan pagando sus impuestos, porque los pagan, ya hicimos un programa sobre eso, porque ellos llegan pagando y tienen un social security number o tienen una, una ITN, o sea, una, este, carta para pagar impuestos pero no recibir, este, beneficios. Entonces es un sistema que nunca se va a arreglar. Porque tienes por un lado a toda la parte anti-inmigrante, porque hay una brutal campaña de propaganda donde todos los problemas, este, de, de, de esta clase trabajadora que ya no tiene posibilidades, que son los blue collar workers, los, los trabajadores de, 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 de cuello azul, ¿no? Estos, estos trabajadores le echan la culpa, es la base trompista. Entonces, por un lado, ellos nunca van a aceptar que haya un acuerdo en materia migratoria. Y entonces se van a cerrar estas vías. Y entonces, ¿cuáles son las únicas vías que quedan? La vía de DACA, que es acción diferida, que son los niños DACA, que finalmente van a estar en los Estados Unidos. Y es el programa que quería Barack Obama. Barack Obama quería diferir la, la acción o la deportación para muchísimos más, este, jóvenes que lleguen a Estados Unidos. Y eso da incentivos para que jóvenes lleguen y sus padres que los traigan. Para porque son... Pero si era un deportador, Obama fue un deportador masivo. Sí, pero ¿a quién estaba deportando Obama? Obama tenía, y de hecho eso lo filtró a Breitbart News, tenía prioridades de deportación. ICE existe y sí se deportan muchas personas. Pero no deportan a los jóvenes ni a los que buscan asilo. O sea, alguno que otro sí, claro que lo deportan. Pero finalmente parece ser, y esto sí deberíamos de probarlo, que las deportaciones o el grueso de las deportaciones se dan a las personas ya más viejas, que pues ya no, ya no sirven para la sociedad, o a los que llegan a estar en cárceles. Y este, 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 o sea, esas prioridades de deportación. Pero como a las personas, me está diciendo que el humanitario Obama deportaba a los hispanos indocumentados de mayor edad porque ya no les servían como mano de obra barata. A ver, a ver, a ver, esto es una idea y una hipótesis que yo tengo por lo que yo vi en la frontera. Yo vi, yo estuve haciendo investigación de campo durante Barack Obama. Me gustaría hacer una investigación porque los datos no existen. No puedo hacer este conteo, no puedo pedir la información porque no, no se recopila esa información. Este, o no me la, o no me la han querido dar, este, cuando, cuando pido esa información. Yo lo que vi en la frontera, yo lo que vi los deportados eran, y eso tenía que ver con este documento que filtra Bright Park News, que a los que iban a empezar a deportar era, no, no a los viejos, ¿no? Yo vi en los albergues de México a personas de mayor edad, de arriba de 50 años. Muchos de ellos tenían antecedentes criminales. Y era complicado ver esto que pasaba, por ejemplo, en Nuevo Laredo. O sea, muchos de estos albergues no eran personas que iban, sino eran personas que estaban ahí. Y muchos de ellos quieren volver a Estados Unidos y a veces forman parte del crimen organizado. Que ese fuera a mí el trabajo que yo hacía. Y ellos no tienen familia ya en México. Entonces quieren regresar. Bueno, pero Obama deportó a cientos de miles de personas. No creo que sean todos delincuentes. No, pero sí personas grandes. Por ejemplo, si tú te pasas un alto, y eso también pasó mucho de la gente que yo veía. O sea, se pasan un alto, tuvieron una pelea, no tenían una luz en un coche, pero parece ser selectivo con la edad. Pero eso no lo puedo probar. Eso es una hipótesis, por lo que yo pude ver en mi viaje por la frontera. O sea, que las personas deportadas eran personas de más edad. Entonces están entrando ahorita jóvenes, los migrantes, los menores migrantes sin acompañamiento, claro. Los menores migrantes sin acompañamiento son muchachos que los procesan y que se quedan en Estados Unidos. Muchos de ellos ya tienen orden de que se tienen que deportar, pero no los van a deportar. Están dándole a la sociedad. O sea, en realidad es difícil poder probar que ellos están siendo selectivos con el tema de la edad. Voy a ver cómo se puede hacer una... Pues realmente poder probar con datos de quiénes son, de dónde vienen, tienen excedentes criminales, cuántos años tienen. Me imagino que toda esa información la tiene el gobierno de los Estados Unidos. Nada más que ya he hecho varias peticiones de esa información y no se me ha dado. Todavía no, todavía no llega la información, pero puede tardar. Pero todavía no lo he podido hacer. Pero sí, la vaquinaria de ICE funciona, pero no funciona aparentemente de forma selectiva. ¿Por qué crees que están entrando tantos menores migrantes sin acompañamiento? ¿Por qué crees que de repente, de repente se explotan las peticiones de asilo? Y ahorita está roto el sistema migratorio, está roto el sistema de asilo y no hay manera de solucionarlo. ¿Qué significa que está roto? Sí, pero hay tanta polarización que por un lado los trumpistas y la propaganda antimigrante es tan impresionante que ha sucedido, que realmente ha favorecido la campaña de Trump y de los republicanos de una forma impresionante, al grado de que a principios de este año... ¿Usted me dice que los estadounidenses están cada vez más antimigrantes realmente? Sí, o les importa más el tema migratorio, porque están viendo estas... Es bien interesante cómo funciona, cómo opera la propaganda antimigrante o este proyecto del que yo te hablo. ¿Y quién lo opera? Fox News y todos los que dan contenido a Fox News, que son influencers, que tienen sus cuentas de Twitter, que tienen sus programas en YouTube, Real America's Voice, y tienen un chorro de dinero y van a la selva del Darién y cubren, no sé, yo conozco bien cómo han operado porque los he seguido mucho tiempo, todos los influencers antimigrantes. Seguí a los antimigrantes y a los promigrantes, pero los dos operan en la misma dirección. ¿Y qué pasa? O sea, opera en la misma dirección porque provocan una cuestión, que la gente siga pasando por asilo, no se termina eso, eso no se lo soluciona, porque es verdad lo que dicen los progresistas. Pedir asilo es legal, entonces los tienen que procesar. Pero por el otro lado, los de derecha están dando contenido y cada vez más demócratas tienen la problemática con lo de inmigración. ¿Por qué? Por lo que hacen... ¿Qué contenido muestran? ¿Qué contenido de supuestamente los inmigrantes son todos delincuentes, vagos, todo ese tipo de propaganda medio fascista? Lo que pasa es que se están quedando en la frontera y viene gente de China, por ejemplo, ahorita entonces vienen los chinos, o sea, nos van a invadir, ¿no? Los chinos, y luego los rusos, o sea, llegaron muchos rusos en el año 2022 cuando fue la guerra en Ucrania, o sea, previo a la guerra en Ucrania, previo a la invasión de Rusia en Ucrania. ¿Y cuál era? ¿Qué iban a alegar? ¿Qué eran agentes de la KGB? ¿Qué tanto les molestaba? Pues es que los estadounidenses tienen, por cuestiones históricas, tienen... ¿Un problema de supremacismo racial colectivo? No, o sea, siempre se piensa, ¿no?, que hay espías, ¿no?, que vienen con los migrantes, que te van a invadir, que hay... Y algo de eso, en el sentido de la instrumentalización de la migración, se parece, se llama en inglés weaponization of migration, que fue lo que hizo Bielorrusia en la frontera con Polonia. sin duda. O sea, y eso es un hecho. Y, bueno, también hay una cuestión complicada con eso del tren de Aragua, ¿no? Bielorrusia llevó muchísimos africanos, si no recuerdo mal, y lo... Exacto, exacto, y lo dijo... Lo lanzó a la frontera con Polonia. ¿Cómo se llama el dictador? Lukachenko. Lukachenko. Y lo dijo él. O sea, les voy a inundar de migrantes y drogas. O sea, ¿qué te digo? Es complicado decir que sí o decir que no, porque este miedo que tienen los estadounidenses cuando los tipos de derecho y están súper bien organizados, le dan contenido a Fox News y además generan contenido que la gente se apanica. Se apanica cuando ve a tantos chinos en la frontera y entonces llegan estos influencers y les preguntan, oye, ¿tú qué? Y hablan de la palabra carteles. Entonces, para ellos, todas estas personas llegan con carteles. O sea, no con traficantes de personas, llegan con los carteles. Entonces, todo el miedo, el miedo estadounidense... Pero básicamente usted se enfrenta con idiotcras y, ¿no? Por eso le molesta tanto que digan narco, 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 porque usted... No es narco, son distintas organizaciones criminales o son organizaciones criminales que tienen distintas ramas de negocio. No todo es narco y los yanquis en la típica propaganda hollywoodense dicen droga, 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 ¿no? Claro, pero es... O sea, pero también esa narrativa tiene un impacto geopolítico y de estrategia muy importante. ¿Por qué? Porque... Y conviene seguir con esta palabrita, palaz, y palabrita mal usada de cartel. O sea, el cartel es... O sea, ¿qué es un cartel? O sea, el cartel es un oligopolio, ¿no? Es una... Es un... O sea, ¿cuál es el cartel de la droga más grande e importante? Pues la Big Pharma, las farmacéuticas. Ellos son un cartel verdadero. Los cartelitos que el Mencho y que el cartel Jadisco Nueva Generación... Mira, no existen los carteles. Osvaldo Sábal escribe que los carteles no existen porque estamos hablando de una... Estamos hablando de redes criminales que funcionan no porque el Mencho y todos quieran llevar droga, ¿no? O sea, hay unos que dan transportación, otros que cuidan los caminos, o sea, son redes, son redes, son redes de... de diferentes... en diferentes procesos de la producción y el transporte de la droga. Y ya vimos que muchas de las drogas que ahorita están destruyendo la sociedad estadounidense son sintéticas y muchas de ellas ni siquiera se producen en México. Bueno, Nico, pues muchísimo gusto de haber platicado contigo como dos horas, pero muchas gracias. No, gracias a usted, Guadalupe, los invitamos a compartir en todas sus redes y grupos, a apoyarnos en patreon.com barra Nicolás Moraz, desde 5 valores mensuales, contenido exclusivo para mecenas, desde 10 fuentes periodísticas que utilizamos semana a semana para que profundicen por sus propios medios, desde 25 clases de excelencia sobre distintos temas de la Academia Libertaria y bueno, patreon.com barra Nicolás Moraz. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Nico. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo 3 dólares por mes a través de Patreon. En los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de 5 dólares mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de Patreon.com barra Nicolás Morás.